A finales de 1978, en esta pequeña choza del equipo de producción de Xiaogang, en el distrito de Fengyang de la provincia de Anhui, 18 agricultores pusieron sus huellas en este contrato de responsabilidad familiar. Yang Hongchang era subjefe del equipo de producción de Xiaogang y redactó el contrato. Hasta el día de hoy, no puede olvidar el peso que conllevaba ese documento. Gracias a dicho contrato de responsabilidad familiar, en el año siguiente, el equipo de producción de Xiaogang tuvo una cosecha excelente y entregó al estado más de 30 toneladas de cereales, un récord para los últimos 20 años, y además todos los hogares estaban bien abastecidos. Deng Xiaoping afirmó que la reforma rural era una gran creación de los agricultores chinos. La reforma del sistema económico urbano, enfocada principalmente en la ampliación de la autonomía empresarial, se iba implementando en todo el país. El Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado apoyaron decididamente el desarrollo de la economía colectiva urbana y la economía individual. Los comerciantes individuales se convirtieron en trabajadores legales. También se lograron importantes avances en la apertura al exterior. En marzo de 1979, el Consejo de Estado aprobó que el distrito de Pao'an se transformara en la ciudad de Shenzhen. Después de escuchar el informe de Xichongxun, Deng Xiaoping dijo, El gobierno central no tiene dinero, pero puede ofrecerles algunas políticas para que trabajen independientemente y abrir el camino. La decima quinta reunión del Comité Permanente de la Quinta Asamblea Popular Nacional aprobó la creación de zonas económicas especiales en Shenzhen, Zhuhai y Shantou, de Guangdong, y en Xiamen, de Fujian. Las prácticas de la reforma impactaban sin cesar la mente de las personas, incentivando el surgimiento de nuevas ideas. Tomar el camino de construir el socialismo con características chinas respondió a la pregunta sobre qué tipo de camino debería tomar China después de la reforma y apertura, y se convirtió en el gran estandarte que guiaba la reforma y apertura y la modernización socialista en la nueva era. El primero de octubre de 1984, en la plaza de Tiananmen, se celebró la parada militar con motivo del 35º aniversario de la proclamación de la República Popular China. Estudiantes de la Universidad de Beijing levantaron espontáneamente una pancarta que decía Hola Xiaoping, para expresar su respeto y amor por el arquitecto en jefe de la reforma y apertura. ¡Gracias!